Hola, ¿qué te parece aprender a crear ofertas para tu producto? Ofrecer precios y condiciones diferenciales es una parte importante de la estrategia de ventas de tu producto. Con la opción ofertas y cupones, puedes aprovechar las fechas especiales, por ejemplo, Black Friday. Ofrecer tu producto en distintos momentos con diferentes precios, o crear estrategias de upsell y downsell. ¡Vamos! Accede a la plataforma de Hotmart, Mis Productos, y haz clic en Editar, en el producto deseado. Selecciona Ofertas y Cupones. En esta pantalla, se visualizan todas las ofertas creadas referentes al producto seleccionado, incluida la oferta principal. Para crear una nueva, haz clic en Crear oferta. Escribe el nombre del cupón. Este es el código que debe ser introducido por tu comprador en la página de Checkout para acceder al valor diferencial. Crea una descripción de tu oferta. Ahora solo tienes que escoger la forma de pago que deseas ofrecer, ingresar el valor de la oferta y seleccionar la cantidad máxima de cuotas. ¡Listo! Ya cuentas con una oferta diferencial de tu producto. Y recuerda que después de la creación de la oferta, esta no puede ser editada, excepto por la aceptación o no del pago en otras monedas. Pero no te preocupes, puedes borrar y crear nuevas ofertas siempre que quieras. Ah, y otra cosa. Utilizando Checkout Builder, puedes crear páginas de checkout personalizadas, por oferta, y aprovechar al máximo el potencial de tus campañas. No te lo pierdas. A crear tus ofertas y promocionar. Hasta pronto.